Y vamos a más información esta tarde. Me da mucho gusto saludar y recibir en el estudio a Susana Flores Helguansi. Ella es vocal de Capacitación Electoral Local del INE. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes Susi. Pues aquí, agradeciendo el espacio. Un gusto tenerla por aquí. Por favor, platíquenos a quién está dirigida la convocatoria para ser supervisoras y o capacitadores asistentes electorales. Pues mira, principalmente a toda la ciudadanía que cuente con disponibilidad para participar en esta consulta de revocación de mandato. Principalmente también a aquellas personas que participaron con nosotros como supervisores y capacitadores en el proceso pasado, en el 2020-2021. Y sobre todo que cuenten con la disponibilidad, con ese deseo de trabajar en campo, que les guste sobre todo ese trato con las personas, con la ciudadanía. Excelente. Si pudiera profundizar para quienes nos ven y quienes nos escuchan, ¿qué requisitos deben cubrir las y los interesados? Claro, los requisitos primero es tener disponibilidad de tiempo, trabajar sábado y domingo en horarios inusuales. Otro requisito es que sean ciudadanos mexicanos, que gocen de sus derechos político-electorales, que cuenten con credencial de elector vigente, que no hayan sido militantes de partidos políticos ni dirigentes de partidos políticos en los últimos tres años y obviamente militantes en el último año. Entonces, eso sería lo básico, ¿no? En la educación mínima que estamos pidiendo es medio superior, que sería secundaria. Muy bien, pues seguramente habrá interesadas e interesados, si pudiera platicarnos de qué forma pueden efectuar su registro y cuáles son las etapas a seguir. Ok, mira, nosotros tenemos una convocatoria en línea. Ahí mismo tienes la página, que es https, dos puntos, dos diagonales, revoca2022-recluta.cikae.ine.mx. De todo modo, al ingresar a la página del INE, ahí encuentras, si vas en revocación de mandato, te va a mandar directamente... Toda la información. ...a la página, ahí tienes que hacer tu registro, debes de contar con un correo electrónico, porque una vez hecho el registro, te va a regresar una validación de correo. Ahí subes tus documentos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de elector, comprobante de estudios, RFC. Una vez que validamos tus documentos, pasas a la siguiente etapa, que sería a la aplicación de examen y después a la entrevista. Muy bien, importante destacar, ¿hasta qué fecha tienen para crear su perfil y poder registrarse? Hasta el día martes 11 de enero, ya que la aplicación del examen va a ser el 15 de enero, que es el sábado. Entonces, ya tenemos el tiempo encima. Ya nos encontramos a pocos días. Por último, si pudiera, por favor, darnos algún número de contacto, repetir la página de Facebook para quienes estén interesados e interesadas. Claro, la página de Facebook es INET Lascala y sí traigo los teléfonos, por ejemplo, el del Distrito 1 es el 241-417-0603, que es el Distrito 1. El 246-46-271-30, que es el del Distrito 2. Y el 246-415-9011, el Distrito 3. Entonces, lo importante es que sí participen, que colaboren con nosotros en esta consulta de revocación de mandato. Importante, como siempre, la participación ciudadana. Agradecemos muchísimo a Susana Flores Celguansi, vocal de Capacitación Electoral Local, que nos haya acompañado en esta tarde. Esperamos tenerla muy pronto por aquí. Claro que sí, Susi. Que tenga un excelente tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.